Afecta, Yamila Reina aborda rumores e infidelidad de Diego Sánchez. La animadora argentina Yamila Reina abordó los rumores sobre una posible infidelidad que habría cometido su pareja. El arquero de Coquimbo unido Diego Mono Sánchez. La pareja inició su relación en 2021 y durante ese mismo año se comprometió, en una relación que se había consolidado en el tiempo. Pero todo se complicó durante la semana pasada, luego que la página de Instagram Copucha Televisión publicara una serie de mensajes por WhatsApp que el futbolista habría enviado a otra mujer, en una conversación subida de tono. La filtración de los mensajes de Sánchez apareció justo en momentos en que Reina está ganando un espacio en las pantallas de TV Chica N. Siendo animadora del matinal buenos días a todos y del programa de conversación hoy se habla. La conductora, que participa de las actividades por el Festival del Oazo del Mueh, fue consultada por la controversia, sin profundizar en la situación con su novio. No tengo mucho tiempo para pensar en eso, solamente tiempo para trabajar y el tiempo que me queda lo aprovecho para comer y dormir, expresó Yamila Tiempox. La trazandina reconoció eso sí que el rumor afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo creo que por algo suceden y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que soy.